Señores parlamentarios, en especial Presidentes de la Cámara de Diputados y invitados, hoy en este acto culmina la iniciativa de donación del archivo personal de don Bernardo Leighton. Bien, con ello se cumple un objetivo ya iniciado por nuestra expresidenta, doña Vilna Saavedra. Esta corporación educacional reconoce el compromiso de la Cámara de Diputados y la diligencia y labor de la Biblioteca del Congreso, en este caso no sólo por su capacidad técnica, sino también como el lugar natural donde debe conservarse este archivo. En esta ocasión, sin embargo, quiero destacar principalmente a doña Anita Fresno de Leighton, quien conservó religiosamente este legado y determinó el traspaso de estos bienes. A don Guillermo Canesa Fresno, quien cumplió a cabalidad este encargo y lo entregó a Hernán Iriarte, actual Vicepresidente de nuestra corporación. En particular, las cartas que don Bernardo, adolescente, intercambió con sus padres. Hernán cuidó este valioso testimonio. Él mismo preparó el símbolo físico del archivo que entregamos en este momento, haciendo un meticuloso inventario del intercambio de 162 cartas originales manuscritas entre el joven Bernardo y sus padres desde el año 1921 hasta el año 1929. Este inestimable testimonio revela su alma plasmada durante su éxodo desde Los Ángeles a Concepción y Santiago. Este periodo es, sin duda, su primera experiencia en exilio. En estas epístolas está el secreto de Bernardo, del Bernardo, que estudió primero en San Ignacio de Loyola, de Alonso de Valle, y luego en la Universidad Católica. También ellas reflejan al hombre maduro que acudió a la epopeya juvenil en la Universidad de Chile con el objeto de restituir el imperio del derecho en el año 1931. Y al mismo joven que fue a Coquimbo para convencer a los marinos en huelga que le pusieran el paro. Y al mismo joven, en estas mismas cartas aparece el fruto urgente del líder fundador en la década de los 30. En tres veces parlamentario, en esta Cámara, y en fin, varias veces ministro de Estado. Pero, más allá de las posiciones que ocupó, también dejó su rastro en el centro de Santiago, en la Alameda, en la calle Ahumada, donde con rostro amable y sonriente, conversaba cotidianamente con el hombre de la calle. Estamos seguros que hoy ese mismo espíritu inunda esta sala y me atrevo a asegurar que aún transita por su adoptiva ciudad de Santiago. En el mismo Alonso de Ovalle les dijo con una sencillez inaudita a la juventud, yo soy uno de tantos, doy testimonio por el hombre común en esta patria mía. La corporación siente que está cumpliendo una obligación patriótica hacia este hombre, hacia ese chileno a quien él se refería. Cuando cede a la Biblioteca del Congreso, este recuerdo vivo de Bernardo Leighton Guzmán. Gracias.